Agentes de la unidad de Cobano se encuentran en este momento en varios lugares de la península haciendo un total de nueve allanamientos, seis en el área donde me encuentro yo en Paquera y tres más en Cobano. Esto está relacionado con nueve estructuras que se quieren desarticular el día de hoy, todas son vendedoras terminales que no tienen una correlación entre ellas entre sí, sino más bien lo que se quiere en este caso es responder a las solicitudes y peticiones de la comunidad que buscan que personas que están vendiendo droga en los diferentes lugares de la ciudad puedan ser sacados de circulación. Para nosotros como organismo de investigación judicial, este es un trabajo, un esfuerzo que se está haciendo con el Ministerio Público, también Fuerza Pública y está enmarcado dentro de las acciones que se conocen como Plan Escudo, estrategia sistematizada para el control urbano y la disminución de las ofensas delictivas. Estas personas el día de hoy van a ser trasladadas a celdas judiciales y se va a delimitar su situación jurídica a través del transcurso de la mañana y esta es una acción más concertada que se está haciendo a fin de disminuir la cantidad de delitos que se están haciendo en estas comunidades. Se espera detener el día de hoy al menos a nueve vendedores terminales que se dedican a vender drogas y posteriormente durante el transcurso del día se va a ir a las escuelas y a los colegios también a brindar charlas de capacitación y hacer una actividad ya previamente establecida con ellos para poder generar un lazo y también una unión con la comunidad aquí en Cóbano y en Paquera donde me encuentro. 喜歡, así que la letра de aquí en poco, todo능o,え、 nodrio, hot ironía, como Abicur, Brasil, combate en el atalo y, considerando una de las escuelas que son de la portions que permitan desarroll Las設ias excelentes dólares que suman con Arm nude y Cirrus, que es una suma Villaering de Acuera, cuando se está pensando en exhaustive la crisis del transcurso del ambassadorsí aocracy. 10 ocho, 10 ocho, 10 ocho.